Bueno, nos vamos a ir al móvil, ya estamos con imagen, con mucho viento allí, Magdalena Correa. Contanos, Magui, ¿qué está pasando? Bueno, sigue allí reunido con los delegados de FIFA y con Mebol, el presidente interino de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, que lo tuvimos al ingreso de esta reunión, permanece allí dentro. Está previsto que sobre las 11 horas se retire Jair Bertoni, que es el representante también de FIFA aquí, que está en nuestro país, y está previsto que llegue Primo Corbaro, algo que ya manejaron también en Arriba Gente. Según algunas fuentes que estuvimos consultando en estos últimos minutos, estaría complicado el tema de H.I. Bordaberri. ¿Por qué? Porque se entiende que ambos son representantes del partido Colorado, y así estaría en juego una cuestión político partidario, ya en este problema más macro que es la intervención de la Asociación Uruguaya de Fútbol, así que nuevamente está en duda esta integración de la Comisión Regularizadora de la Asociación Uruguaya de Fútbol para intervenirla. Vamos a ver qué es lo que sucede con el correr de las próximas horas, pero eso aparentemente es lo que está en juego nuevamente. Uno podía prever que por estas horas estaban los nombres de Goldi, H.I. Bordaberri, y faltarían dos cubos para integrar esta comisión de cinco delegados. Bueno, aparentemente allí estaría el problema nuevamente, porque los partidos, el resto de los partidos políticos, aparentemente pretenderían de alguna manera también estar representados en esta Comisión Interventora de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Vamos a ver qué es lo que sucede, cómo continúan las reuniones en el correr de esta jornada. Recordemos que ayer estaba previsto sobre las 15 horas ya una conferencia de prensa para, por lo menos, dar a conocer cuáles eran esos nombres y quiénes iban a ser los interventores. Bueno, todo eso se cayó. Recordemos que hubo reuniones hasta largas horas de la noche. Estuvo aquí Andrés Scotti. Estuvo también el ex vicepresidente de la AUF Cejas. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en esta jornada en particular, cuando Ignacio Alonso está reunido con esta comisión de FIFA y con Meol para ver cómo va a ser ese proceso de transición también. Así que aguardaremos con el correr de las horas qué es lo que sucede. Ahora seguimos con ustedes.